Hey gente, saludo, espero que todos estén muy bien. Bienvenido una vez más a Estudio Taller. Hey mi gente, ya sé que estuve un poquito perdido por acá. He estado haciendo muchísimas cosas, muchísimas cosas para mejorar el canal, por supuesto. Y ya pronto van a ver qué es lo nuevo que traigo. Pero no se preocupen, ya estamos acá de regreso. Algo que sí quiero adelantarles es que vamos a hacer un sorteo pronto, pronto. Muchísimas gracias a todos los suscriptores que están llegando nuevos y a todos los que ya estaban, por supuesto. Muchísimas gracias a todos por apoyar el canal. Gente, se está acercando al evento más grande de dibujo que hay en las redes sociales. Estamos hablando del Inktober. Inktober. ¿Qué es el Inktober? Y bueno, un poquito de historia acerca del Inktober. Inktober. El Inktober. Sok Inktober. Al que no conozca, el Inktober es un evento que se celebra en el mes de octubre, donde tenemos que dibujar el mes completo de octubre. Esto no se trata de un dibujo cualquiera. Estamos hablando que tenemos que dibujar el mes completo, pero con tinta. ¡Tinta! 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 ¡Aquí! ¡Aquí hay tinta! Vi en el último año que también había gente que lo hacía en digital, pero en un principio fue así, solamente con tinta. El año pasado tuve una mala experiencia con el Inktober. Y yo creo que es eso, ¿no? Creo que la razón de tener un tema obligatorio todos los días puede motivarte muchísimo. Exactamente, gente. Me frustré muchísimo. Me quedé sin ganas de seguir trabajando en este evento. Y al final solamente hice unos 15 días. Pero este año, mi gente, este año sí lo vamos a hacer. Estoy casi seguro que sí. Una de las razones por las que estoy tan seguro de que sí voy a hacerlo es porque ya llevo medio año dibujando. En un reto que estoy haciendo de dibujar todos los días de un año. Y ya llevo medio año en esto, como les dije. Entonces, un mes más, por supuesto que no voy a hacer ningún trabajo. Al menos eso espero. Algo que sí no estoy completamente seguro es de que vaya a hacer la misma lista que tiene el Inktober. El año pasado creo que lo que me frustró fue esto. Hacer la misma lista que estaban haciendo todo el mundo. Creo que este año voy a hacer mi propia lista o voy a coger un poco de la lista oficial con algunos temas que me interesen. Así es como voy a trabajar en el Inktober, gente. Así que cuando vean un dibujo que no tenga nada que ver con el tema del día, no se preocupen. Es un tema que estoy cogiendo propio porque creo que la lista de este año, como la del año pasado, tiene muchas palabras que no tienen nada que ver con dibujo. Y esto es más que un reto. Es una forma de frustrar un poco. Al menos desde ese punto yo lo veo. Yo de todas maneras les dejo la lista oficial en la descripción del video para que vayan y la chequeen ahí. Si les gusta, la pueden hacer. Creo que lo más importante, aparte de hacer la lista del Inktober o no hacerla, es cumplir el mes completo de dibujo. Creo que el objetivo del Inktober es ese, que todos los artistas se unan y se pongan todos en función del dibujo en este mes. Sin más nada que hablar, mi gente. Los invito a todos a hacer este evento. Recuerden, voy a estar subiendo todos los dibujos en mi Instagram. Así que pasen por el Instagram para que no se pierdan ni un dibujo del Inktober. Algo muy importante es que voy a estar haciendo videos más seguidos en este mes de octubre. Es muy probable que haga tres o cuatro videos en el mes de octubre por semana. Vamos a trabajar bastante. Vamos a darle duro ya al dibujo. Yo me despido. Les mando un abrazo fuerte, fuerte. Recuerda ser nuevo por aquí. Suscríbete para que no te pierdas nada, nada de Estudio y Taller. Vive con Arte. Y nos vemos en el próximo video. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.